Bueno gente, pues quiero agradecer su apoyo por el tema de la parrilla, una parrilla que vamos a regalar, eso es por el apoyo al canal de YouTube El Garage, porque no cumplimos, no cumplimos años, de hecho cumplimos en abril, pero quería regalar un presente. Ya hemos regalado emblemas con la palabra Turbo, hemos regalado micas para la pantalla, aquí les voy a enseñar la pantallita, hemos regalado micas y estoy, si ya vieron que estoy en un Onix, este no es mi Onix, un propietario me prestó este Onix, coincidió porque entre otras cosas, pues voy a anunciar el ganador. Y es que aquí respondieron, este, hay 6 respuestas, la primera persona que respondió fue Sin, nos dice, a partir de que modelo Onix tiene cadena de distribución, 20, 23, ahí está correcto, después, cuáles son las velocidades de la transmisión automática y de la manual, 5 velocidades manual y 6 automático, está correcto. ¿Qué versión de Onix cuenta con Camacocos? Me responde, RS. ¿Qué versión de Onix no tiene Turbo? La transmisión manual, LS o LT, pero manual. ¿Y qué versión de Onix es el que tiene Ángel del Manu? La 20, 21 Premier. ¿Qué le falló? En la del Camacocos me pone que es la versión RS y no. Después, Franz también me responde, lo mismo, cadena de distribución a partir del 20, 23, 5 velocidades manual, 6 velocidades automática, muy bien. ¿Versión de Onix también me respondió RS? No sé si la copió a Sin, ¿eh? ¿Qué versión de Onix no tiene Turbo? Aquí él me responde, la transmisión manual está correcta, no necesitaban poner algún otro modelo. ¿Qué versión de Onix es la que tiene Ángel del Manu? 20, 21 Premier. Después Isa nos responde, hola, hola Isa. A partir del 20, 23, trae cadena de distribución, 5 velocidades manual, 6 automático, está bien. Versión de Camacocos Onix RS, también ahí le falló. Versiones en transmisión manual, LS y LT, pues exactamente para la respuesta de cuál motorización no tiene Turbo. ¿Y qué versión de Onix tengo? La 20, 21, la Premier, ok. Bueno, después Antonell me responde, también 20, 23 en la primera respuesta. 5 manual, 6 automático, muy bien. Onix RS en la de Camacocos. Versión de transmisión manual, LS o LT y 20, 21 Premier, también, está bien, excepto la del Onix RS. San Jiménez, esta respuesta me encantó, la de San. San, saludos, si me estás viendo, no eres fanática del canal de YouTube, San, y ahorita te voy a explicar por qué. Cadena de distribución, a partir del 20, 23. Velocidades, 5 manual, 6 automática. Este, la versión del Camacocos, aquí me pone que es la Redline. ¿Qué versión de Onix tiene Turbo, LS y LT manual? Ahí están bien sus respuestas, hasta ahí, de hecho es la versión Redline, eso es correcto. Pero, ¿qué versión de Onix es la que tiene Ángela del Manu? Y dice, no tiene, San. Bien, así nació el canal, San, porque empezamos a hacer las reseñas y a platicarles la experiencia de mi Onix. Así es como nace el canal. ¿Ves, San? Qué mala onda eres. Pero bueno, chicos, suscríbanse porque va a haber más sorpresas. Ahora, por ahí hay alguien que va a estar diciendo, pero a mí no me ha mencionado. ¿Qué pasó ahí? Sí, pues efectivamente, mi estimado, dice, es Gomrich, es el que se va a llevar esta parrilla para RS. ¿Qué respondió? Bueno, cadena de distribución a partir del 20, 23. ¿Cuáles son las velocidades de las marchas? Automática 6 y manual 5. ¿Qué versión cuenta con Camacocos? La Redline. ¿Qué versiones no tienen Turbo? La LS y LT, transmisión manual. ¿Y qué versión es la que tiene Ángela del Manu? 20, 21 Premier. Así es que, bueno, pues ya nos comunicamos con Scomrich. Próximamente se la vamos a entregar. Vamos a hacer un en vivo para que vean ustedes que le entregamos la parrilla. Muy bien contestado. ¿Y por qué me respondieron la versión RS? Hay una versión RS de Chevrolet Onix, sí, pero no se vende en México. Se vende en Sudamérica. Se vende en Brasil, en Ecuador, en Colombia. En Argentina me parece que también. Ahí se vende. Y de hecho es una carrocería hatchback. Esta versión RS de Onix no tiene quemacocos. Sí existe, está muy bonita. Y si la trajeran a México, yo creo que la rompería. Está muy bonito el carro, van a ver ustedes imágenes. Pero no tiene quemacocos. Y el propietario que tengo aquí, pues me prestó su Chevrolet Onix. Porque vamos a hacer unas cosas con este carrito. Pero voy a mostrarles para que ustedes digan. Ay, oye, es que nos estás engañando. Bueno, por alguna razón no pude aquí voltear la cámara. Pero este es el Onix del propietario. Es este color arena. De hecho este es un... Será un 2023 porque me parece que en el 24 ya no está el color arena. Ok. Se ve coqueto. Y esta parrilla que trae es la normal. Ok. Trae ahí una línea roja. Y esta moldura sí la trae en negro piano. Ok. Aquí está el corbate de Chevrolet en color negro. Pero si ven, no es la RS. Y si nos vamos otra vez para atrás. Aquí está Onix. Y Premiere. Ok. Que es evidentemente... Es la que trae. Es la que trae ahí el quemacocos. Ok. Ahí está. El quemacocos en esta versión. Así que bueno gente. Pues les agradezco de nuevo. Versión RS solamente aquí en México. Es actualmente para 2024. Es Tracker. Tracker RS. Que es una antes de la Premiere. Ya por ahí tuvimos la reseña también. Cavalier RS. Que pronto también estaré haciendo un video. Porque... Pues es un carro que... Nada más no despegó. No sé si vaya a haber 2035. Y... Blazer. Blazer RS. Entonces son las únicas versiones RS que hay. Pero les agradezco que hayan participado. Déjenme su comentario. Porque también por ahí me comentaron que... No todos pudieron ver el... La trivia extraño. Porque... Eh... Se sube la trivia. Se pone como público. Y... No... Desde otras cuentas no hubo problema. Yo la pude visualizar. De hecho obviamente pues... Esa cuenta es del canal Garage. Tengo otra cuenta de Facebook. Y la pude visualizar sin problema. Es decir sin que tuviera... La solicitud de amistad. En la cuenta. Pero... Avísame. Déjame un mensaje. Si tú también tuviste problemas para visualizar... Eh... La trivia. Para... Corregirlo en algún futuro. ¿Qué va a haber en un futuro? Vamos a regalar más micas para... Para la pantalla. Para el display. Así es que bueno. Te invito a que te suscribas. Te estés pendiente. Y las siguientes trivias. Esta la verdad es que estuvo muy sencilla. Las siguientes van a venir con cierta jiribilla. Ahí con... Algunas este... Agilidades mentales. Para que... Bueno. Tú estés pendiente. Y gracias por todo el apoyo. Así es que bueno. Nos vamos a comunicar contigo. Este... Es Comrich. Me cuesta trabajo pronunciarlo. Y felicidades. Y gracias a todos por participar. Nos vemos. Hasta la próxima reseña. No olviden suscribirse. 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 Gracias.